Si en realidad fuésemos honestos, en ocasiones la manera en que Dios hace las cosas puede llevarnos a sentirlo lejos porque no lo entendemos. De manera que nuestra perspectiva limitada de Dios es la que nos conduce a sentir lo distante. Como puede ver, cuando usted llega a ser una persona de fe, un creyente, comienza un viaje emocionante, pero ese viaje no es predecible. Y aun cuando Dios es fiel, Dios no es predecible. Y es por eso que en ocasiones Dios nos puede parecer lejano. Así se sintió Salomón. En Eclesiastes 3.11 dijo, Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Y mis hermanos, a veces nosotros como creyentes batallamos en reconocer y en admitir que a veces nos sentimos así. La Biblia es tan honesta y al leer esos versículos vemos la humanidad de Salomón. Y yo estoy seguro que han habido momentos en su vida donde usted se sintió así. ¿Qué rayos está haciendo Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? La realidad de las cosas es que a veces Dios es difícil de comprender. Es por eso que Dios quiere que confiemos en Él de momento a momento, de instante a instante, a cada paso. Jesús dijo, en Mateo 6.34. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Como puede ver, Dios le dará poder para hoy, pero no para mañana, hasta que llegue mañana. ¿Y sabe por qué Dios hace eso? Porque eso nos hace depender de Él, confiar en Él y esperar en Él de momento a momento. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos. La más buena del día y además, al tiro con la Toluca. ¡Hey! Mi nombre es Crisela Ancram, bla, fla, agua, y aquí te vamos a presentar deportes, noticias y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. ¡Así es! Es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! ¡Vamos! De lunes a viernes, en esta, tu estación favorita. ¡E yea! D me lo pierden! ¡Gracias! ¡Hasta la 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 legalidad!